En Huila fuimos uno de los 15 estados que logramos cumplir con todo lo que se nos estaba solicitando para incluir este nuevo programa dentro de nuestra cartera de programas. Es un programa alimentario que estará atrayendo alrededor de 3 y 4 millones de pesos y que va dirigido principalmente a los niños menores de 6 años con un grado de desnutrición alto. Estamos enviando una cobertura prácticamente estatal de alrededor de 2.200 niños ya censados que los visitamos, estuvimos en sus casas, los medimos, los pesamos y requieren de una atención inmediata por parte de nosotros. No es alto en comparación con otros estados, sin embargo aquí hablamos de uno o de dos, estamos hablando de casos que tenemos que atender directamente y así lo estaremos haciendo. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.